A raíz del módulo de productos alimenticios que se expenderá a los núcleos avileños, se han generado algunos comentarios que pretenden provocar un estado de opinión negativo en la población. Los rumores en cuestión refieren que en días recientes en el municipio ciego de Ávila se ha distribuido carne de cerdo en mal estado. Sin embargo, este proceso no había iniciado. Las primeras libras se vendieron este 21 de diciembre en el poblado Jucotea. Nosotros recibimos con buena calidad la mercancía, es decir, los puercos, y le dimos un golpe frío para mantener, porque es lo más importante el mantenimiento, para preservar las carnes, que no vaya a haber ningún tipo de problema. Ante la alerta, dirigentes del territorio visitaron los cuatro centros en los que se está procesando la carne y allí constataron la calidad de la misma y las medidas que se toman para conservarla. Y comenzamos por el Consejo Popular de Jucotea con los primeros 324 módulos. Que van a estar ya, salieron a la población, tuvimos la oportunidad incluso de visitarlos, vivimos comprobando, y no hay ningún tipo, en perfecto estado de la carne, no hay problema de ningún tipo, se aseguran, la población tiene que perder esa percepción que se ha creado, no sé de dónde ha salido la información, porque no hay ningún tipo de situación. Hemos visitado todos los cuatro puntos de porcionamiento de esta carne, y para nada ningún tipo de problema, vimos también los cerdos que se van a estar distribuyendo, y decirle a la población que no tenga ningún tipo de preocupación en este sentido. La mercancía está recibiendo la refrigeración necesaria en los centros de procesamiento, y en las bodegas en las que permanecerán más tiempo se garantiza la presencia de una nevera. Muchos lugares o casi todas esas zonas rurales tienen neveras, es muy importante. Hay una que no tiene neveras, pero son poquitos núcleos, o sea que van a ser, por ejemplo, 10 paquetes que se van a vender al momento. No estamos corriendo ningún tipo de riesgo, la carne tiene tremenda calidad, la chequee, la estamos contando, observando, que no tienen ningún tipo de detalle, todo está perfecto. Leidis Romero Rosselló, Portal Noticias.